Hola, Dianina. Llevo unos meses siguiéndote y me encantas. Me encanta el tema del maquillaje, aunque la verdad no estoy muy puesta en lo que es iluminadores, primer, etc. Yo tampoco soy una mua. Y me gustaría que me recomendases algún primer e iluminador con brilli brilli, que yo también soy muy urraca. Que luego me dicen que si leo los emails, que si leo los comentarios... Cierto es que el volumen es enorme y no puedo contestar a todos, pero los leo absolutamente uno por uno. Todos, toditos, os lo puedo garantizar. Lo que pasa es que si tengo que elegir o leo la mitad y los contesto, o leo todos y contesto lo que puedo, como puedo, cuando puedo. Ha llegado este email y he dicho... Querida amiga, querida amiga, tienes toda la razón del mundo. Aquí hay mucha moda del palo, yo la primera. Y efectivamente el mundo del Highlight es un mundo que a mí también me ha pillado de nuevo, es la primera. Yo he tenido una evolución en general con el maquillaje desde que empecé YouTube, que no es que ya ahora sea yo aquí ni tutorial de la vida ni mucho menos, pero he ido conociendo cosas que me han ido gustando y en concreto el fanatismo por el Highlight es maravilloso y me llena de vida. Así que hoy os traigo un vídeo con 5 maneras para brillar con luz propia. No me acuerdo exactamente qué cuenta, yo creo que un poco todas en general, de Instagram y de YouTube, me dieron a conocer el mundo del Highlight. Y ustedes vivieron conmigo la emoción maravillosa de mi primer Highlight, que iba en una paletita de Makeup Revolution que me regalaron estas navidades, no, las anteriores, el churri maravilloso que me estaba viendo, que yo me estaba emocionando mucho con el make-up, me compró, vamos, mogollón de paletas de Makeup Revolution, entre las que había una de iluminadores y una grande que tenía coloretes, contouring y varios highlights. Y ahí empezó todo, ahí empezó el principio del fin. Porque esto ha sido una locura, que se nos va de las manos. Para mí, tener lo que yo tengo es ya muchísimo, sé que hay gente que tiene colecciones de highlights y de maquillaje brutales, pero yo que soy una común mortal, mua del palo, para mí esto es muchísimo, excesivo. Pero ¿sabéis lo que os digo? Cuando se trata de brillar, nunca es excesivo. El básico de la vida que actualmente utilizo todos los días, menos hoy, que me estáis viendo rara, yo creo, en plan de Diana, porque veo que llevas como rimel, los labios, pero no llevas base de maquillaje, tienes la cara crudita. Es que no me he puesto base de maquillaje porque aquí vamos a probarte más. Las cosas hay que contarlas y probarlas y enseñarlas en directo, como a mí me gusta. Este highlight... Highlight... A diario. De hecho, vais a ver el surco. Esta es una paletita de Urban Decay Flushed, la Goyne Native. Aquí hay colorete, iluminador y contouring, pero como podréis observar, donde está el surco es en el colorete, que me lo pongo como si lo hubiera mañana, y en el highlight que viene aquí en medio. Este es un producto de alta gama, acostumbrada a mis cosas de Braima, me lo regaló la mamá en navidades. Es un highlight muy natural, muy natural. Lo vais a comprobar. Yo cojo mi brochita. Natural para lo que estamos acostumbrados. A ver, por ahí. Yo este me lo pongo todos los días. Lo que hago es aprieto un poquito así, como buena mueda en el palo. Rocor, 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 rocor. Seguid mejor el surco. Con esta pedazo de brocha me lo pongo. Y con todo el productito bien empapado, hago así. Pum, 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 pum. Habiéndome puesto ya la base, etcétera, etcétera. Pero como voy a probar varios productos también en formato líquido, he dicho, no te pongas la base y el polvo y todo, porque si no luego se hace un pringotrío. Y como veis, es un resultado muy natural. Estirando hacia el blanquito, como yo soy muy, muy, muy blanca de piel, me gusta mucho para diario, porque llama la atención, pero no es de un color diferente al de la piel. Está como muy bien integrado, ¿no? Los siguientes iluminadores, si os digo dónde los vi por primera vez, os vais a quedar muertas y muertos. ¡A mi madre! Mi madre también es la reina del highlight, os lo digo ya. Yo cuando viajo a Valencia, como me quedo en casa de mis padres, me llevo cuatro cosillas de ropa, porque además también me dejo cosas allí, de zapatos, maquillaje, etcétera, etcétera. No me suelo llevar casi nada, porque yo sé que mi madre tiene también un montón de maquillaje, tiene su educador maravilloso, tiene un montón de cosas y... La base y eso sí, porque el tono de piel es diferente, pero uso lo que tiene ella por ahí. Pues coge la mom y me dice, mira el highlight que tengo, me abre el cajoncito así en plan de estraperlo, y me veo este corazón y yo, mamá, ¿qué has hecho? Me dice, abre, abre. Y me veo esto. ¿Y cómo me quedo? Muerta, matada. Me cogí una brocha y empecé, raca, 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 y tuve que ir a comprármelo corriendo. Cuando en aquel momento no había Primor aún en Valencia, fui a Madrid, lo primero que hice fue, quiero ir a Primor, rain out, a conseguir este highlight de la vida. Porque ella se lo pidió online, que es que es muy apaña ella. Ella ve las cosas, le gustan tal, se lo pide online, se lo manda a la casa. Vamos a probar este de aquí, que como veis es la cajita que está más revenida, porque este lo uso a diario, pero cuando no uso este. Este es para todos los días. Y este es a diario, el diario de cuando me quiero venir arriba. Este en concreto es el Triple Baked Highlighter, sin ninguna descripción abajo, porque el otro tiene como otra frasecita que ahora os contaré. Vamos a probarlo. Hay que cargar siempre bien de producto. Apreciaréis que cojo la brocha siempre muy aquí, porque me gusta apretarla para que el producto no se me vaya de vareta. Y con esto nos vamos a iluminar la nariz, por ejemplo, para que veáis el efecto. Que es solo en la punta, pero yo lo voy a poner en todos lados para que ustedes vean. Qué bonito es, por favor. Podéis ver que es blanquito como este, pero mucho más llamativo, mucho más pigmentado. O sea, esto es, pues eso, uno de diario por el color blanquecino, pero muchísimo más subido y pigmentado. Es una maravilla. Y el otro corazoncito es también Triple Baked Highlighter, pero abajo pone Goddess of Fate, también de I Love Makeup, es igual. Y este tiene un retro un poquito más rosadito. Ra-ca-ra, 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 ra-ca-ra. Ahí estamos. Y este me lo voy a aplicar por encima de la cejita de aquí para que vayáis viendo la diferencia. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Como veis, efectivamente, es también con el tonito blanco, pero tiene un subtonito rosado que lo hace como un poquito más especial. Esto es un justificarme por el consumismo, de estar allí yo y decir, ya que estoy aquí no me llevo un corazón, me llevo dos porque vaya a ser que el otro... Igual de bonito, igual de divino. Y pasamos a la iluminación líquida. Sí, porque una se puede poner líquida encima de polvo y también encima otra vez líquida y crearéis capas y capas y capas de iluminación que es como el rímel. Lo que siempre digo, ¿cuándo sabes cuándo parar? ¿Cuándo te queda una pestaña de tantas capas que te has dado? Bueno. En este caso, se ha vuelto un imprescindible. Lo habéis visto hasta la saciedad. Que si en haul, que si probando, que si raquete, que raquete probando. Y lo tengo que volver a sacar aquí. Es un highlight de Primark de la colección de maquillaje K-pop Afterglow Liquid Highlighter. Que es que es rollo lo gráfico. Es que no me puede volver más loca. Esta es una maravilla. Con esto me voy a iluminar, por ejemplo, un poquito la barbilla, ¿vale? Para tener el resto de la cara para lo que sea vecina. Para que veáis el efecto. O sea, esto merece la pena que ni lo digo. Yo con el líquido tiro mucho de dedal. ¿Veis que es discreto? ¿Vale? Pero queda hacia el rosado mezclado azulado. Por eso digo que es un rollo lo gráfico. ¿Vale? Porque no se queda como esto con un brillo... No sé cómo explicarlo. Como a dos caras, ¿no? Que haces así brillar una cosa, así brilla un poco menos. Este es que brilla por cualquier parte por donde lo mires. O sea, es Highlight 360. O sea, es maravilloso. Es que nunca... Nunca he visto uno así. Entonces me llamó muchísimo la atención lo swatché y dije, perdona que es esta maravilla del señor para casa. Y desde entonces pues no paro. De hecho, el bote es que lo tengo a la mitad. Esto para cualquier ocasión va a venir. Y pasamos al mundo del Ultra Stroke Cream. Este producto es de Makeup Revolution. Me lo regaló mi hermana para Navidad. Y esto es un descubrimiento. El mundo del Stroke, aquí nos ponemos serias. Yo al principio cuando veía por Instagram esos gotarrones que se echaba la gente en la cara, yo no lo entendía. Digo, ¿pero por qué se ilumina la gente en la cara entera? ¿Qué hacen luego con eso? O sea, eso no es práctico. Vale que nos encanta la iluminación. Pero ¿a dónde vas con esa cara? Que es que luego se pone el maquillaje encima. No se lo pierdan. Y la piel se queda pues más jugosa, más brillosa en general. Y luego aparte, tú ya te pones tu highlight encima. Pero primero te estrobeas. Y este es buenísimo porque es bastante, digamos, sutil. Es realmente una crema con un poquito de iluminación. Para muestra, un botón. Esto lo voy a hacer en la mano. El producto es blanquito como una crema, pero luego la sorpresa viene cuando comenzamos a esparcirlo. Aquí viene el momento. ¿Qué dices? Uy, es una crema, se me chupa bien, parece que no deja color, pero va a ser muy difícil. Yo creo esto que se vea en cámara. Es realmente ligero, ligero, ligero. Es como luminosidad, brillo, que realmente, o sea, es tan ligero que podrías luego no ponerte tu base de maquillaje encima y directamente salir con esto por toda la cara si te apetece ir un poquito, bombillita jugosita. O sea, y además huele maravillosamente bien. Digamos que esto sería el básico de los straws. Una cosa de antes de que se nos haya ido la pinza con el brillo, el glow y el flow, esto sería lo que realmente, pues, es útil, ¿no? A diario. Que lo puedes usar forever and ever y no hay ningún problema. Pero cuando apunto en Instagram, como os comentaba, veis esos chorrazos que se hacen es highlight puro y duro. Que lo usan como straw para ponérselo antes de la base de maquillaje. Y sí, yo también caigo. Porque dices, es un highlight divino pero tiene doble uso, lo opinamos de esa manera, lo puedes usar de dos maneras, como highlight después o antes también. Así que ahí he caído pero bien, amigas. Y amigos, he caído y creo que ustedes también han caído con estos productos que os voy a enseñar. Es que somos lo peor. No me juzguen. Ustedes también los tienen y seguro que tienen más. Se nos ha ido de las manos. Tengo que decir en mi defensa que yo solo me he comprado uno. Los otros dos son regalados y que son tres tonos diferentes, muy diferentes entre sí. Era absolutamente necesario tenerlo los tres. Vamos a empezar por el más clarito que es este de aquí. Este me lo regaló Mimi XXL en su última visita a esta Italia bellísima y me dijo Diana, necesitas esto en tu vida, ¿vale? Es de Essence Glow Shot Highlight Drops. De hecho, en su vídeo, no os habéis ido a verlo, tenéis que ir corriendo a ver ese vídeo donde me maquilla. Ella ilustra súper bien el tema de usar este highlight como straw y luego pues como highlight también maravilloso. Para esta ocasión, para que veáis la diferencia de los tres, voy a hacerme aquí rollo apache para que veáis los tres tonos de diferencia. No hay que fliparse mucho. Me lo repito para no fliparme. Empezamos con este que es el más clarito. Menos mal que no me iba a flipar. He hecho una cantidad para que podáis ver la diferencia de cada uno, ¿vale? Vamos a esparcirlo un poquitito. Ahí está. No me maldigan por la brocha. No me los... Es para dejarlo bien depositado y que ustedes vean los temas. Este es el más clarito de todos. De hecho, este queda súper natural. O sea, lo mismo que el straw de cremita. Esto, aunque lo veáis así, que yo también tenía todas mis dudas cuando vi a la mimi en plan de... Y yo le dije, tía, ¿qué me estás haciendo? Que se me ha quedado la gran bombilla. No te preocupes que se te queda la piel jugosa, efectivamente. Tú esto lo esparces bien por toda la cara, pones cuatro gotitas, encima te aplicas tu base de maquillaje y se te queda una piel divina. Que parece que vas a tener 15 años. El siguiente Liquid Highlighter Custom Glow es de Primark de Primark en el tono Pearl Blossom. 5 euros, pero 5 euros muy bien invertidos. Esto es maravilloso. Este es un tono intermedio. Ese también es clarito tirando hacia el rosita. Yo esto no me lo cojo por eso, porque soy muy blanca. Pero es un poquito más oscuro que el que me regaló Mimi. Yo este por el momento lo he utilizado solamente como highlight. No me he atrevido a hacer straw con esto, porque es realmente fuerte. Lo voy a poner aquí separadito para que lo vean. Ahí, ahí, ahí. Este tiene un rollito más metalizado. Vamos de dedito. Ay. Es que no tengo tantas brochas. Tendré que ir a comprarme brochas para hacer estos vídeos. Yo y mis justificaciones. Este parece un poquito menos intenso, pero estirando al rosa. O sea, realmente es más oscurito. Es divino, ¿eh? Y preparad las gafas de sol para el siguiente. Y aquí viene el original y definitivo. ¿Y por qué digo lo del original? Porque es lo que yo veía en Instagram que no me enteraba. Era este de Makeup Revolution. Y este me lo regaló mi hermana hasta en Navidades. Qué maravillosa sería. Se llama Liquid Bronze Gold Illuminator Liquid. Liquid Highlighter. Entonces ponen Liquid Highlighter y es una excusa para decir Highlighter, Highlighter, Cucumber, Gherkin, Correa. Pues eso. Este es el más oscuro porque es dorado. Su nombre le indica Gold. Así que esto yo tengo mis dudas de usarlo como straw. Os lo digo ya, ¿eh? Esto como iluminador cuando me dé a mí un poquito de rayos de sol en verano que me lo mezclo yo con un poquito de bronzer, con un poquito de colorete, me hago ahí un mezclote y lo corono con una gotilla de esto. Porque es que esto además pigmenta. Esto es una locura. Vamos allá. Las posturas de la Vale por los Highlighter. O sea, ¿veis este dorado? Hola. Hola. Es que Makeup Revolution tiene unos precios súper competentes. No sé cuánto costó porque lo que os he dicho es un regalo. Pero tiene una calidad de los productos. Brutal. A ver que no se me junte con el otro. Ya la textura, lo veis, es mucho más sedosa. Pigmenta muchísimo mejor. Esto es, por eso os digo que da miedito usarlo antes de la base, ¿no? Yo lo usaría esto solo a lo mejor para sustituir al bronzer, un poquito para marcar a lo mejor... Sabéis que yo uso el colorete de contouring. Lo sabéis, no lo niego. Pues para usarlo un poquito por encima del colorete de contouring, ahí en plan de... Le doy un toquecito ahí de... No lo desperdiciemos. Venga, Diana, hazlo. Claro que sí. Claro que sí. Así lo usaría yo. No como highlight por aquí encima. Aquí me gustan los blanquitos. Y yo aquí me pondría este oscurito que ilumina a la vez que oscurece. En mi caso, que estoy más blanca que la pared. Y aquí veis la diferencia entre los tres tonitos. Que así os podéis hacer una idea dependiendo del color de vuestra piel, de vuestro tono. Decir, vale, pues a mí me conviene más este, me conviene más el otro, me gusta más esto, el otro... Ningún problema. Aquí yo, vuestro conejillo de India. ¿Qué habéis flipado con este plano de muy profesional, eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Que no. Que no. Ustedes ya saben por dónde voy. Mi perversidad no tiene límites. Y obviamente en este vídeo también hay un bonus. Hashtag papadapurpurina en comentarios sin decir el por qué. Que yo siga pillando a la gente que se salta al vídeo. Que no llega hasta el final. Que es insincera, infiel. Que no tiene este compromiso que tengo yo con ustedes. Señoras y señores que llegan hasta el final de los vídeos como tiene que ser. Papada purpurina. Porque en un vídeo para brillar con luz propia se creen que yo me iba a olvidar de nuestra amiga la papada. También tiene que brillar. Así que va por ustedes. Ahí vamos. Hay que hacer así para ver que estás efectivamente iluminando la papada. Ole. Está preciosa, eh. Es que me encanta. Vamos a ponerlo de moda. Pongámonos purpurina en la papada. En vez de esconderla con el contouring de hay que disimular. No, no. Me la ilumino. ¿Os imagináis que se pone de moda tener papada? Me muero. Estaría tan orgullosa. Ahora sí que sí. Dejadme en comentarios si tenéis un highlight de la vida del amor de Diana. Esos son tus básicos pero perdona que te diga te has perdido este, el otro. Dejadme en comentarios todo por favor. Compartir es vivir y todas queremos saberlo. Low cost, no low cost. O sea, lo que tengáis que decir Diana todos los días de mi vida necesito esto. Tú tienes que probarlo. O sea, todas tenéis que hacerlo. Dejadmelo en comentarios por favor. Como siempre dadle like al vídeo si os ha gustado ya habéis llegado hasta el final. Muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!